Después tuvieron una asamblea y ahora dentro de un rato ya vamos a firmar el acuerdo, va a firmar el intendente con las autoridades. Bueno, fue una charla en realidad de ambas partes, también ambas partes tomaron real conocimiento y conciencia de lo que ha ocurrido y de cuál es la situación actual que tenemos. Tanto de nuestra parte de gobierno y de hacienda viendo cuáles son las necesidades, por supuesto claras y legítimas de cada uno de los trabajadores y por otro lado las autoridades del SUEM comprendiendo también qué es lo que está pasando porque la situación económica que vivimos tanto en Esquel como en la provincia nos lleva a vernos afectados a todos, ¿no es cierto? Entonces no se puede, lo hemos dicho siempre en cada una de estas negociaciones y cada vez que tenemos posibilidad no podemos gastar más de lo que tenemos, tenemos que saber administrarlo. Creemos que el gobierno de Sergio está dando muestras muy firmes de transparencia, orden y de cómo administrar los bienes del Estado municipal y bueno, por eso hemos llegado a este acuerdo de 7 y 4, es decir, un 11% para los empleados municipales, que se va a hacer efectivo ya a partir de este mes. Y con respecto al otro porcentaje que es la planta política, se acordamos un 10% y la planta política va a recibir este beneficio recién a partir del mes de julio, es decir, que todo lo que conformamos el cuerpo del gobierno vamos a esperar hasta julio para tener el aumento. Bien.